Hola, ¿cómo están? Soy Pancara Larrea, fotógrafa de bodas en La Paz, Bolivia. Y el video de hoy va a ser un poco diferente, porque va a ser un vlog. En este canal trato de compartir un poco de conocimiento sobre todo el tema de ser una fotógrafa de bodas y de familia, un poco de conocimiento sobre las redes sociales y demás, todo lo que conlleva a nuestra profesión. Pero me he sentido como que un poco prohibida de mostrar también los otros aspectos de mi vida. Y al final, cuando uno trabaja en algo o tiene una pasión, como es la fotografía, también tiene otras cosas en su vida que son importantes. Es por eso que quería hacer este tipo de videos, tipo más vlog, para mostrarles otros aspectos de mi vida que me apasionan y que me encanta hacer. Así que hoy vamos a hablar de una de las cosas que más me encanta hacer, que es decorar la casa para Navidad. La Navidad es mi época favorita y realmente siento que no hay nada más lindo que tener un hogar lleno de alegría, lleno de música, lleno de color en estas fechas. Así que hoy vamos a preparar un poco la decoración navideña. Y bueno, si quieren ver un poco de cómo me organizo y cómo hago toda la decoración, pues síganme. Ok, entonces esto es como que nuestras cosas navideñas. Sé que no parece mucho, pero cada año tentamos de comprar un poquito más para seguir decorando la casa. Y este año lo que vamos a comprar es un nuevo árbol que está en esta caja. Así que vamos a usar el nuevo árbol. Es mucho más grande que nuestro árbol anterior, así que seguramente vamos a tener que comprar adornos y cosas bonitas también. Pero el primer paso, antes de poner las cosas navideñas, es ordenar el caos que es mi sala. Para los que no saben, estoy casada con un músico, lo que significa que este tipo de situaciones es muy común en casa. Así que vamos a arreglar un poco toda esta sala, que además es como que el territorio de mi esposito. Entonces está un poco desordenada, hay audífonos y cables y cosas por todas partes. Entonces, una vez que le demos un poco de orden, un poco de limpieza, recién podemos poner las cosas de navidad. Y de todos modos lo tengo que esperar a él. Llegué de la oficina para hacer eso porque nos gusta, es una tradición que nos gusta hacerlo juntos. Así que hasta que llegue voy a limpiar y ordenar un poco, sobre todo este desastre de acá. Así que manos a la obra. Bueno, ya hemos terminado de limpiar, me tomo horas, porque, bueno, los cables los ha limpiado mi esposo, pero he reorganizado todo nuestro mueble, deshaciéndome de algunas basuritas que teníamos por ahí. He ordenado un poco para poder... La decoración loideña todavía y aquí está con lo que estaba limpiando, limpió muebles, toallas de papel. El día está todo súper organizado, sobre todo esa parte de arriba que era un caos. Estaba muy bien. Y ahora solo falta ponerle las cosas de navidad. Así que apenas llegue mi esposito, nos vamos a poner a decorar la casa. Indispensables para armar el árbol. Buble. Vino navideño. Medias cozy. Vamos a empezar a armar el árbol nuevo. Di hola al blog, Popo. Vamos a empezar a armar el árbol nuevo. Otro imprescindible de navidad. El suéter navideño. ¿Dónde está Miss? Como verán, esta es la parte en la que hemos armado el árbol. Y primero van las luces. Luego van unas ramitas decorativas rojas para poner un poco de color. Y luego ya ponemos los adornos. Bueno, pase uno completada. Mañana seguimos. Falta mucho todavía para arreglar. Pero el árbol ya está listo. Bueno, es el día siguiente. Anoche nos hemos quedado hasta tarde y no hemos terminado. Así que hoy me despertó temprano a terminar todo. Y como verán, ya está nuestro hermoso árbol. Nuestro pequeño nacimiento listo para recibir a nuestro Baby Jesus. El centro de mesa de la sala. Faltan varias cositas, como por ejemplo colgar las medias navideñas en la chimenea. Pero necesito unos ganchos especiales para eso, que todavía no hemos conseguido. Pero básicamente está casi casi la decoración navideña. Por aquí también falta el centro de mesa, que tengo que terminar de hacerlo. Y bueno, aquí están un poco las decoraciones que tenemos que terminar de colgar. Y las luces que van en todas las ventanas. Pero eso es trabajo de mi esposo. Así que ya les mostraré cómo queda terminada nuestra casa de Navidad. ¿Cómo están? Como ven, ya hemos puesto la decoración navideña. Por fin hemos terminado. Ya está el árbol, ya están todos los detallitos, las luces y la casa ha quedado preciosa. Así que los invito a ver cómo ha quedado nuestra casita para esta Navidad 2018. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!